La comunidad sorda, sus representantes estuvieron hoy, por ejemplo, y pudieron expresar y emitir todas sus necesidades que necesitan desde Chacabuco. Por eso están acá, para poder solicitarlo a sus representantes, inclusive, que es la que se promueve, se promocione la lengua de seña, porque es la única herramienta que ellos tienen para poder comunicarse con las personas oyentes. Y bueno, y acá, la agrupación de asociación de, la agrupación de sordos, oyentes de Chacabuco, estamos integrados por oyentes y por sordos, inclusive. Así que ustedes podrán haber visto y ellos solicitar la necesidad de la lengua de seña que se dé desde el municipio, inclusive, ¿no? Porque ellos quieren, por ejemplo, quieren hacer unos trámites, quieren ir al hospital, hacerse atender, quieren venir a la municipalidad, quieren sacar sus documentos. No hay nadie que los entienda y siempre quedan últimos, últimos. Y hay algunos que quedan en su casa y no salen más y su familia también se preocupa. Habiendo un representante en estas tensiones públicas, para ellos les facilitaría muchísimo y también se sentirían atendidos, ¿no? Es un proyecto que lo había empezado a armar y yo cuando me puse en contacto con ellos dije, que ese proyecto es para ellos y quién mejor que ellos contarlo, tiene dos partes este proyecto. La primera parte es crear un registro de intérprete de lengua de señas. Se crearía por fuera del municipio un listado de personas que estén dispuestas a ser de traductores en distintos organismos. No es necesario que, como yo explicaba, que fueran como empleados municipales, sino que cuando se necesite para un evento, para una escuela, para cualquier trámite que cuenten con una persona o, y aparte, el proyecto tiene una segunda parte, que es donde se ofrece talleres de capacitación en lengua de señas para los agentes municipales y público en general, o sea, comunidad en general. Entonces, ¿cómo hacemos? No solo el oyente aprende el idioma de ellos, porque es su idioma, es su lenguaje, sino que el no oyente encuentra su salida laboral y empieza a comunicarse con el otro, ¿sí? Que eso es lo... ese es el pedacito que tenemos, porque muchas veces nosotros hablamos de inclusión, pero a mí me gusta hablar de igualdad de oportunidades, que eso es lo que ellos están pidiendo hoy. Mirá, justo con Miros Lava hace un ratito estábamos armando un listado, porque Miros está en el Instituto Pablo Freire y hay cuatro niveles. Seis. Seis, perdón. Seis niveles. Vos ya con un primer nivel es el básico, es decir, papá, mamá, el hola, necesito, quiero, tengo hambre, ese tipo de cosas. Yo creo que desde... veníamos hablando recién, desde el primer nivel, cualquiera de ellos hoy puede estar en un jardín enseñándole a los chicos. Como una clase. Estuvimos mirando y bueno, en condiciones, o sea, capacitados, porque hay distintos, tenés el Centro de Formación Profesional que hace un curso, que son de seis meses, donde te da lo básico, ¿sí? Al darte eso lo básico, vos podés en determinados lugares ayudar. Después vas subiendo niveles, pero tenés el Centro de Formación Profesional y el Freire de Movida. Son dos lugares que por ahí ya hay gente dispuesta. Es más, hay gente que se involucraría y empezaría a ayudar al otro, que esa es la idea, que nos ayudemos entre todos. Si le parece a Gladys que, bueno, que nos comente cómo fue esta experiencia de estar en el Consejo. A ella le gustó muchísimo, le gustó mirar, ver, estuvo contenta, sonriendo, todo. Estuvo acá porque la ayudaron y para ayudar también viene a aprender mucho. Antes, de a poquito fue aprendiendo, de a poquita, pero ahora dice que aprendió un poco más y está ayudando. Pero ella quiere la igualdad para todos, dice. Para finalizar, bueno, que les envíe un saludo a toda la gente de Chacau. Muchas gracias a todos.